Hoy les traigo la conspiración de Blue Bean, Proyecto Libro Azul. Blue Bean Project, también conocido como Proyecto de la Iluminación Divina, es una teoría de conspiración mazónica propuesta por Serge Monast, periodista, ensayista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones parucias elaboradas por el gobierno de los Estados Unidos y la NASA. Tiene como supuesto objetivo vulnerar la conciencia humana intentando implementar una nueva religión basada en el modelo de la nueva era, para de ese modo establecer un nuevo orden mundial. Esta teoría se presentó por primera vez en 1994 en un audio de Serge Monast, quien posteriormente la publicó en su libro The Blue Bean Project, NASA. Junto a otro periodista, Monast, declaró haber sido perseguido por autoridades debido a su participación en la publicación de información clasificada. Partidiario de esta teoría sujetan que Monast y el coautor, quienes murieron de ataques cardíacos en 1996, fueron asesinados, esto tras afirmar que ninguno de los dos contaba con antecedentes de cardiopatía. De igual manera, acusaron al gobierno de Canadá por la desaparición de su hija, que tuvo por presunto objetivo desalentar sus investigaciones. Monast comenzó, él comentó que el proyecto se implementaría en 1983, sin embargo, éste se pospuso, además mencionó que en 1995 y 1996 ocurrió de forma similar. Monast declaró que confiaba en el proyecto que completaría en el año 2000. Dentro del amplio campo de las conspiraciones, una de las más cuestionadas, debatidas y polémicas es la relacionada con el proyecto Blue Bean, proyecto raro azul. Un proyecto de rayo azul, Blue Bean. Fue en 1994. El periodista canadiense Serge Monast, quien manifestó que el nuevo orden mundial, utilizará una avanzada tecnología holográfica con el fin de crear una falsa invasión extraterrestre, así crearán un despertar religioso. En todo el mundo para controlar a las masas, y la aceptación de un único gobierno mundial y religión. Pero era solo el principio, pues. En su opinión, estaríamos asistiendo a una de las mayores conspiraciones mundiales de la historia, forjándose una falsa invasión extraterrestre. Así que en determinados sectores más conspiranoicos de la ufología, se hicieron eco de estas hipótesis de Monast, al punto que el ufólogo Richard Dolan escribiría un ensayo llamado Proyecto Blue Bean. Cuenta atrás, con información y afirmaciones del propio Monast como En primer lugar, una serie de terremotos creados artificialmente, en ciertas ubicaciones precisas del planeta. Este hecho descubrirá evidencias arqueológicas que serán utilizadas para desacreditar todas las doctrinas religiosas fundamentales. 2. El planeta será sometido a un espectáculo gigantesco espacial. Para ello será utilizada hologramas ópticos, tridimensionales y sonidos proyectados, láser de multitudes imágenes holográficas a diferentes partes del mundo. Todo ello en función de la fe religiosa del espectador. La voz que surgirá será entendida como la del nuevo Dios, que se hará entender en todos los idiomas. Será una escenificación falsa de la segunda venida del Mesías. 3. El efecto telepático electrónico. Será la telepatía bidireccional aumentada electrónicamente. Según la descabellada hipótesis, las ondas llegarán a cada persona dentro de su propia mente, haciéndoles creer que es una comunicación de Dios. 4. La manifestación sobrenatural universal. Con medios electrónicos, elijo que será en tres orientaciones, especifica simulando una invasión extraterrestre, que provocará que las naciones ataquen con armas nucleares, según Monast. Suena locura, ¿verdad? Una de las teorías conspirativas más controvertidas es la relacionada con el proyecto Blue VIN, proyecto rayo azul. Para los que no estén familiarizados con esta teoría, se trata de una conspiración propuesta por el periodista canadiense Serge Monast en 1994, quien sostuvo que el nuevo orden mundial utilizará una avanzada tecnología holográfica con el fin de crear una falsa invasión extraterrestre, creando un despertar religioso en todo el mundo con el fin de controlar a las masas y la aceptación de un único gobierno mundial y una única religión. Esto es simplemente el preludio de, posiblemente, una de las mayores conspiraciones de la historia, y que según dicen los expertos, estamos a las puertas de una falsa invasión extraterrestre. La conspiración final falsa, falsa invasión extraterrestre. Como hemos comentado anteriormente, básicamente el proyecto Blue VIN está desarrollado para marcar el comienzo de el nuevo orden mundial, que consta de un solo gobierno mundial, un único ejército, una sola religión mundial, una sociedad sin dinero en efectivo, y la población controlada mediante microchips, conectados a un ordenador central, lo que se conoce como globalización. Todos somos uno. La élite mundial no estará sujeta a este sistema de control, sino más bien serían los ejecutores. Para lograr su objetivo, y al igual que con otros proyectos de control masivos, para inducir el miedo a la población, se debe crear un evento para aterrorizar a la población y los medios de comunicación. Estamos hablando de utilizar la conocida fórmula de Problema-Reacción-Solución. En este nuevo punto, donde algunos conspiranoicos creen que se juzga la falsa invasión extraterrestre, aterrorizando a la población y luego ofreciendo la respuesta, un gobierno mundial con su propio ejército. En el caso del proyecto Blue VIN, hay muchas más de una teoría que explicaría cómo se iniciaría. Una de ellas es poner en escena en todo el mundo una falsa invasión extraterrestre, con ovnis masivos apareciendo en nuestros cielos. Esto sería impulsado por una avanzada tecnología secreta mediante imágenes holográficas militares, cuando los medios de comunicación anuncian en las noticias que el planeta está siendo atacado por seres extraterrestres hostiles. La solución será declarar la ley marcial y la introducción de un gobierno mundial y un único ejército para combatir la amenaza extraterrestre. Aunque la realidad es que esta idea fue expresada por el difunto presidente de los Estados Unidos, Roland Reagan, cuando habló de una causa necesaria para unir a todo el mundo una amenaza espacial. Este hecho fue considerado por los conspiranoicos como una clara evidencia de que el presidente Reagan fue conocedor del proyecto Blue VIN, Serge Monast, y la implementación de las cuatro frases. Serge Monast, 1945-1996. Fue un periodista de investigación, poeta, ensayista y teórico de la conspiración canadiense. Principalmente, él fue conocido por el proyecto Blue VIN y otras teorías de la conspiración asociadas. También realizó investigaciones sobre la masonería y el nuevo orden mundial, siendo muy populares entre los teóricos de la conspiración. Monast y otro periodista, ambos investigadores del proyecto Blue VIN, murieron de supuestos ataques al corazón de cuestión de semanas, de la una de la otra, aunque ninguno de ellos tiene ninguna historia de enfermedades relacionadas con el corazón. Las creencias de Monast llegaron hasta el seno de la comunidad ufológica, influyendo en el respetado ufólogo Richard Dolan, quien escribió un ensayo titulado Proyecto Blue VIN. Cuenta atrás, destacando las afirmaciones hechas en el ensayo original de Monast. A continuación, un extracto de ese ensayo. En primer lugar, una serie de terremotos creados artificialmente en ciertas ubicaciones precisas del planeta que pondrán al descubierto evidencias arqueológicas que serán utilizadas para desacreditar todas las doctrinas religiosas fundamentales. En segundo lugar, el planeta será sometido a un espectáculo gigantesco espacial. Esto implicará hologramas ópticos tridimensionales y sonidos proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente de acuerdo con el predominio de la fe religiosa nacional. Esa voz será el nuevo Dios, que hablará en todos los idiomas. Estos eventos escenificados mostrarán el nuevo Cristo o Mesías y habrá una segunda falsa llegada. Tercero, el efecto telepático electrónico. Se trata de una comunicación telepática bidimensional aumentada electrónicamente donde las ondas llegarán a cada persona dentro de su propia mente. Estas comunicaciones serán una falsa comunicación de Dios. Cuarto, según Monast, será la manifestación sobrenatural universal con medios electrónicos. Él dijo que será en tres orientaciones, específicas simulando una invasión extraterrestre que provocará que las naciones ataquen con sus armas nucleares una única religión. Otra parte del proyecto Bluebeam es utilizar tecnologías ufologejas para crear escenarios religiosos profetizados. Según creen los expertos, se crearán señales bíblicas artificialmente. Además de las deidades religiosas de Jesús, Mahoma, Krishna y Buda, que las personas serán capaces de percibir como reales, las imágenes y los sonidos que aparecerán emanarán de las mismas profundidades del espacio que hará que los seguidores más acérrimos de estos diversos credos queden atónitos, siendo testigos de que su propio Mesías ha regresado para protegerles. Seguidamente, las proyecciones de Jesús, Mahoma, Buda, Krishna, etc. Se fusionarán en una sola después de revelar los grandes misterios universales. Según dicen los expertos, este Dios será el mismísimo anticristo, quien explicará que las diversas culturas han sido malentendidas y malinterpretadas y que las religiones son responsables de haber comenzado una guerra hermano contra hermano y nación contra nación. Por lo tanto, las antiguas religiones deberán ser abolidas para dar paso a una nueva era de una religión mundial que representará al nuevo Dios, el anticristo, Orson Welles y la guerra de los mundos. Muchos teóricos de la conspiración afirman que el proyecto Vlutvin fue creado con el propósito creado por el propio Orson Welles a finales de los 30. La guerra de los mundos fue el escenario perfecto para ensayar con la población. Muchos ufólogos también son conscientes del peligro que entraña el proyecto, quienes afirman que la cobertura actual de los medios de comunicación al tema OVNI es simplemente una preparación más de este infame proyecto. ¿Ha comenzado el proyecto Vlutvin? Mientras tanto, el Dr. Steven Greer y los miembros del proyecto Revelación o de sus Clor Sur Project han estado presentando la divulgación de información sobre seres extraterrestres y sus naves, como el reciente humanoide de Atacama, además de querer hacer creer que los extraterrestres no son benévolos y en realidad quieren ayudarnos, según los expertos. Otra prueba fue la extraña luz en espiral sobre Noruega el 9 de diciembre de 2009, que creó un agujero negro visual antes de desaparecer. Un rayo azul fue visto a través de la espiral, presenciado por millones de personas. Este fenómeno fue la noticia a nivel internacional, pero rápidamente los medios de comunicación afirmaron que se trataba de un cohete ruso descontrolado. Curiosamente los rusos nunca admitieron que se trató de uno de sus cohetes. De hecho, parecía como si fuera una imagen gráfica generada digitalmente, o de naturaleza holográfica. Para muchas personas, las revelaciones de los últimos años son sinónimos de algún tipo de evento inminente. Estamos siendo testigos de cómo el mundo parece estar destinado al apocalipsis, o a cualquier otro fenómeno destructivo como hemos podido comprobar. El proyecto Blue Vim podría llegar a cambiar la vida tal cual la conocemos.